Bueno gente, hola, soy Emiliano Sánchez, vibrafonista acá del sur, Fiske Menuco, General Roca, Río Negro, Argentina y bueno, voy a estar compartiéndoles un poquito de música, esta es una iniciativa, conciertos en casa, le pusimos el nombre que tuvimos en conjunto con varios vibrafonistas de Latinoamérica, que nos estamos agrupando para poder generar eventos como este y difundir lo que hacemos. Hoy les voy a compartir un tema mío que se llama Sin Saber y un tema de Bella Fleck que se llama Big Country. Espero que les guste y después de que yo termine tienen que ir al link que les voy a dejar abajo de Gerardo Verdun para poder escuchar el próximo concierto. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Espero les haya gustado. Y bueno. Ahora seguimos con el videito de Gerardo Verdun. Hemos dispuesto aproximadamente 15 minutos para cada uno. Hemos dispuesto aproximadamente 15 minutos para cada uno. Pero la idea es que no excedernos del tiempo y que ustedes puedan ir cambiando de video a video. Espero. Por eso. Por eso. La idea fue hacer dos temas. Eh... Y bueno. Agradecerles. Y les idea mostrar algo lo más sincero posible con todo lo que ello implica. Y bueno. Espero les guste. Y se repliquen estas ideas en estos tiempos que corren. Y podamos seguir comunicados pese a las circunstancias. Y sirva para fortalecernos en las comunidades que podamos generar. Bueno. Un abrazo.